Bueno ya estamos de regreso con una segunda transmisión de lo que les estamos mostrando el día de hoy entonces bueno hace rato vimos estos quemaderos de llantas que es horrible de hecho ya no les enseñamos pero nada más de que caminamos ahí entre los la naturaleza lo que sea de agarrar pues plantas nuestras manos quedaron todas negras o sea que si efectivamente pues está afectando todas las plantas pero bueno les queremos enseñar más esta parte de los mezquites que fueron talados que nos dicen que fueron al menos los que contó la profepa 380 pero nos aclaran que no fueron todos que le faltó contarlos de otra parte entonces pues ahorita vamos a ir otra vez de regreso a la barranca del águila y pues vamos a ir viendo los árboles son muchos hay otros en otro lado que fueron talados pero este que les mostramos al inicio pues si duele ver así como se lo chingaron como se lo agandallaron como no les duele no así terminar con algo que le tomó pues yo digo que seguro seguro más de 100 años no por ejemplo para llegar a este grosor no seguro no chance ya está más no 200 pero es mucho tiempo bueno este es un pirul no pero los mezquitos que sí les toma mucho mucho más tiempo pero este vamos a ver los demás no los mezquites porque todo esto lo han convertido en leña y pues para venderlo supongo no va a ser negocio pero de lo que está en de lo que es parte de la comunidad porque no es negocio propio de su propio terreno ah si es mezquite este ah si el que sale pero entonces ese no lo cortaron porque es pirul no porque no les funciona no les sirve ah muy buena aclaración si pues el pirul ese no es buena leña no es un mezquite si aquí está es que lo vimos del lado de atrás y como está pegado nacieron juntos si pero no pues bien gandallas porque el que le dieron en su madre fue al mezquitote este y ya el pirul pues ya lo dejaron ahí atrás no sirvió pero bueno vamos a ver hay varios aquí a los lados caminamos tal vez y bueno entonces esta parte que hicimos es que es todavía territorio de los intepec ya es de pues para sí que de nosotros o sea de los de los intepecas entonces aquí nos va a enseñar otro más de los mezquites entonces los cortan ahí les digo a ras de tierra con con la motosierra y ya lo que vemos aquí arribita pues es el pobrecito mezquite que se niega a morir no retoña y ahí va para arriba otra vez pero mientras ya se llevaron todo el troncote no que ese es el mero negocio de esto entonces mucha impunidad ¿no? entonces pues esto nos involucra a los de allá de o más bien a todos los del municipio de Huixiltepec ¿no? bueno ya aclaramos hace rato esto de las divisiones territoriales pero pero pues ese señor de acá de Tepeñahualco está está haciendo un daño muy grande a la naturaleza pero pues hay más estos son apenas unos y ya y ustedes lo van viendo ¿no? todo esto vamos a ver más más tarde ah pues sí aquí hay otro ajá igual este como es Pirul pues ya lo dejaron ¿no? pero el mero mezquite ahí estaba se lo echaron aquí hay más ajá también este le le mocharon ajá así como que aquí no pasó nada ¿no? yo leí hace tiempo un proverbio chino que decía si cortas una hoja siembra un árbol si cortas un árbol siembra un bosque entonces si le pusieran un castigo a este señor por los 380 pero en realidad son más ¿no? ¿cuánto árbol no tendría que sembrar ¿no? miles para recuperar un poco el daño que ya hizo ¿no? pero bueno él ya se echó los árboles y el dinero gasto también ah sí porque pues es la bronca de esto ¿no? el nego hacer negocio es la misma edad que tiene ¿no? ajá y aquí ya viene el pobre retoñito pero cuando no pues nos vamos a morir todos los que estamos aquí este apenas por ahí va a andar ¿no? mucho tiempo le va a tomar pues no sé todos por completo con la máquina la sierra ah ¿otro? ah sí es cierto ahí está escondido pero sí también ahí se echaron otro y cuando se los cortan y eso no hay quien ve o sea cuando cae el arbolote luego lo tienen que ir cortando el cacho ¿no? y el sonido de la motosierra no, ¿verdad? no, no no sea no, no sea no, no sea no, no, no así que venga la gente de ahí no, no, no no sea interesado así es lo que me decían al principio ¿no? ya está tú decías ¿no? está oscuro está oscuro todo esto acá así es como un bosque de mexiques mexicano mexiques se dice místico pero cuando hay un chingo de mexiques se le pone la terminación tla entonces mexiquitla es un bosque de mexiques yo creo que era eso ¿no? era un bosque de mexiques es explicado mucho tiempo por Morgazán dicen la mexiquitla si, si dices nopala es como un bosque de nopales ¿no? o cualquier planta que le pongas esa terminación da la idea de sol es un lugar de arbolito y así era aquí no era un bosque pero miren allá más más discusión creo que esta nos dijeron que son las marcas que puso la profepa ¿no? eso ¿cuándo fue? cuando vino la profepa hace como tres meses 13 de julio 13 de julio vino aquí ¿qué fue? un grupo de profepa una comisión tres ingenieros y vinieron a tomar parte de toda esta destrucción a contabilizar todos los mesquites y es cuando salieron con 380 ¿no? 480 pero nomás de esta parte de esta parte no pues ahí está y si tienen su marca de esta parte hay que ver esto está enorme no esto estaba gigante bien grande de hecho para que son troncos que ya retoñaron que parecen chiquitos en realidad son retoños que está todo aquí la orilla son retoño ok 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 ah si, ah ya está si, si, ya les vimos 20 como dicen, estos retoños son de piche si, si, ahí está otro, si, se ve tanto vamos caminando, que te parece no, apenas apenas de metros, 20, 30 ya parecieron harto y tú todavía lo conociste bueno, así cuando estabas bueno, hace más de nueve años luego caminamos acá y se da miedo a ver tu chula si, se pone un tío oscuro tanta rama, no pasa la luz retoños también también de mezquita esto, también este ya es de lo que retoñó este igual todo, todo, todo aquí, ahí se ve el corte caimán es uno tras otro bien discreto y aquí no pasó y aquí no pasó y aquí no pasó y el que pigue bueno, aquí ya llegamos otra vez a la barranca del águila pero nos dicen que esta parte es la que pasa por territorio de nosotros de Distintepec y pues ese es otro asiento también la contaminación de las barrancas y aquí ya está se ve bien claro a ver, vente para acá que pasen para aquí que se ve acá todo esto entonces yo creo que lo que vimos hoy es muy grave porque es la contaminación del aire la destrucción la tala inmoderada de mezquites cientos de mezquites pero pues chéquense también aquí les digo si ustedes pudieran oler lo que estamos oliendo aquí apesta apesta y feo todo esto pues esta espuma que se forma el agua toda negra podrida sin vida y pues esto es la forma que nos impone de vivir el sistema capitalista entonces esto pues no es exclusivo de Distintepec pero desde Pellahualco esto más bien tiene que ver con una forma que se ha impuesto de vivir que es la civilización occidental con el sistema anglosajón económico que es el capitalismo que es una especie de guerra de pues una guerra contra la naturaleza destruirla es como si la naturaleza fuera nuestra enemiga no nuestra madrecita que hay que cuidar sino una enemiga que hay que destruir pero pues eso es lo que está pasando aquí y pues véanlo para quienes nos fueron siguiendo pues esto es lo que estamos mirando para nosotros esto es más grande que una escuela porque en la escuela luego uno nada más se sienta quieren que esté uno ahí quietecito sobre todo los niños los jóvenes que se corten su pelo bonito pero no los hacen conscientes del desastre que está viviendo el planeta la guerra mundial que decimos nosotros el capitalismo contra la humanidad y contra la naturaleza pero bueno nuestra intención es mostrarle lo que está pasando entonces quienes nos ven pues sepan que aquí todavía es Vixiltepec este pedacito de barranca del águila es parte de nuestro territorio y debería importarnos toda esta destrucción contaminación un auténtico ecocirio se está llevando a cabo aquí en los alrededores como dijera aquí en nadie hace nada pero bueno no es tan cierto porque afortunadamente hay unos cuantos que si les preocupa y si se ocupan y pues pues nos trajeron hasta aquí para que miráramos esto entonces de nuestra parte es mostrarles nuestro territorio Vixiltepec de donde somos y bueno el cachito que les mostramos desde el agua entonces de nuestra parte nos despedimos y sigan viendo sigan viendo